¡Hello! ¡Han venido los reyes! ¡Toma! 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 ¡Qué bueno que soy otra vez! ¡Toma! 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 ¡Todo para mí! ¡Yujuu! ¡Hola, elfo de la Navidad! Yo creo que te estás confundiendo. ¿Qué no? Bueno, elfo de los reyes. Saca la mano por aquí para saludar a mis fans. ¡Ah, ah, ah! He dicho saludar, no matarme. ¡Eh! ¡Venga, va! ¡Vamos, lío! Que tenemos mucho que abrir y tengo ganas de jugar. ¡Vamos, vamos! ¿Por qué vamos a empezar? ¡Tano! ¿Por qué eres? Pues no sé, todos. Si no puedo abrir ninguno, manco. ¡Pero para eso te tengo a ti! ¡Yo solo quiero jugar! Tienes que abrirlos aquí, que hoy he puesto el trípode para la gente que se me queja, que me hice de ti y menean mucho. ¡Oye! Ya empezamos. ¡Venga, tira! ¡Vamos! No prometo nada. ¡Toma! ¡Lo he abierto yo! ¡Toma! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡El trono! ¡Ah, mira! ¡Lo pone ahí! ¡Ah, vale! ¡Porque son de estos de los sorpresas! ¡Mira! ¡Arriba! 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 ¡Pone! ¡Es el trono de Juego de Trono! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Hasta la costura para tu tamaño! ¡Mmm! ¡Yo creo que es más pequeño! ¡Voy a poner ahí a mi Harley Quinn! ¡Pero tú, rey! ¡Rey del Tron! ¡¿Cómo que no! ¡Si soy el rey de la casa! ¿Qué más quieres? ¡Venga, va! ¡Siguiente! ¡Que tenemos por aquí! ¡Otro juguete por abrir! ¡Venga, va! ¡Tíralo a este! ¡Voy! ¡Acércamelo! ¡Ey! ¡Yo me lo acerqué! ¡No me lo quite! ¡Tramposo! ¡Así no puedo! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Niños! ¡Decirle de todo! ¡Que no me deja abrir mis juguetes! ¡No que te lo deje ahí y lo poda abrir! ¡No puedo! ¡Ya, no puedo! ¡Oh, qué es eso! ¡Es un libro para leer! Yo prefiero jugar que leer, pero bueno, a ver... ¡Necro! ¡Necro ña ña ña! A mí me da que toque comer. A ver, ¿qué pone aquí? De las recetas... Puedo acercarlo aquí, que si no, no se ve. De las recetas y ritos del legado de los Prats. ¡Ah, de la serie de miedo! ¡Es un libro de cocina! Tano, yo creo que lo que más miedo daba es vernos nosotros cocinando. ¿Tú qué crees? Ah, yo me apaño. A ver, echa pa' acá. Tú eres el que quemas cosas. Yo no quemo nada. Todavía no llamo a los bomberos ni una sola vez. Venga, va, ¿quieres pasar a la página? ¡No puedo! ¡Oh, madre mía! ¡Me atrepella! Pero si para eso te tengo a ti. Yo te digo las órdenes y tú lo haces. ¿Eso qué es? ¿Vas a hacer un pingüino? Perdona, yo soy más sexy. Ah, tú fíjate en tu cara y fíjate en la suya. ¡Soy más sexy! Yo lo doy un 10. Es para el Tano decir que sí, 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 sí. Pasa de página. Eso pasa es que pingüino albino albino. Claro. Bueno, vale, para cocinar. Muy bien. Ya veremos cómo lo hace el Tano. ¡Chan, chan, chan! Dos. ¿Qué más? Venga, este que es pequeñito. Ya, ¿y por dónde lo abro? Si no me haces así, no puedo. Vamos a ver. ¡Sácame una puntita! No puedo. No puedo. Es que no ves que no puedo. ¿A qué te traigo? Así, sí. Así, sí. Ña, ña, ña. Esto va a ser un juego para la Switch. ¡Ya! ¡No puedo! ¿Me la abre tú? Es que no puedo. Sí, con la punta me has dicho que va bien. Pero un poquito más que la puntita. Tira el pijo. ¡No puedo! Y de verdad. ¡Ah, el Stranger Sin! Así, así me gusta el Stranger Sin. A ver si me lo paso. ¡Uf! Es que no me da la vida. Vale. Tú no sabes cuál es, ¿verdad? Digo el Stranger Sin. ¡El Life is the Train! ¡Estoy fatal! No, lo corto. Esto lo corto. ¡El Life is the Train! ¡Bien, bien! Se me va, se me va. ¿Seguro que tú sabes cuál es? Seguro, seguro. Se me va. Es la emoción. La emoción de ver todos los juguetes. El Life is the Train. ¡Pegadme, pegadme! A ver. ¡Otro, otro! A ver si no sé cuál es. No, sácame eso. Sácame eso. Un poquito. Si no hace falta ni que lo abro. ¡Mira el Sony! ¡El juego del sol! No, pero ábremelo entero. No, no hace falta que se te abra. Pero ábremelo un poquito. La puntita solo. A ver si por qué me desespera. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Toma! ¡El Sony Frontier! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chulo! Oye, ¿está lo vas a jugar conmigo o qué? Hombre. Bueno, voy a jugar yo. No voy a jugar yo. Tú mira. Yo voy a jugar. Pero voy a dejar un poco. ¡Mira! Todo lo que hay aquí en mío. De eso nada. Todos los reyes son para mí siempre. Porque es para eso en mi casa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Te has ido muy lejos. Esto es una Poké Ball. Pues parece una Poké Ball. Es un... ¡Un, un, 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 un! ¡Algo para la Switch! ¿Pero qué es? ¡Ah! ¡Es un mini-dog! ¡Un mini-dog! ¡Claro, si lo pone ahí! ¡Si lo pone bli-bli-bli-dog! ¡Que no sabe, Lele! ¡Por qué no me has dejado! ¡Es un dog para la Switch! ¡Como un Pikachu! ¡Toma! ¡Oye, qué chulo! ¡Qué guay! ¿Se quita esto en verdad? ¡Te vale como boca! ¡Casco! No, sigo teniendo mucha cabeza. ¡Sí, pero en cabeza! ¡Un dog para la Switch! ¡Bien! ¡De Pikachu! ¡Mola! ¡Más cosas! ¡No me voy a romper! ¡Ya te he visto las intenciones! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser que no me coge el muñón por ahí! ¡Tú, meterle por ahí! ¡Méterle por ahí! A ver qué te encuentras. ¡Ya, pero ahora tira! ¡Es un asqueroso! ¡Te doy un montón, lo sabes! ¡Pero no! ¡Mételo y tíralo y ábrelo! ¡Más! ¡Así, así, así! ¡Eso es! ¡Ostri! ¡El mando de Splatoon de la Switch! ¡Yo tenía el de Splatoon 2! ¡Ahora tengo el de Splatoon 3! ¡Wow! ¡Ostri! ¡Tú no tienes! ¡Toma, el mando de Splatoon 3! ¡Para jugar al Sonic! ¡Toma, toma! ¡Qué guay! ¡Para jugar yo! ¡Yo, yo! ¡Toma, cómo mola! ¡Venga, ábrele! ¡Da la vuelta! ¡No, ábrele! ¡No, da la vuelta! ¿Por qué? ¡Porque estoy buscando por dónde abrirlo! ¡Sin trampas! ¡Por ahí, por ahí! ¡Da la vuelta! ¡No, pero al revés! ¡Ella, da la vuelta! ¡No, da la vuelta! ¡Que ya he visto por dónde! ¡Ay! ¡Que me querías trimar! ¡Te lo estás llevando, eh! ¡Afu! Bueno, yo ya he aportado mi granito de arena. ¿Ahora tú? ¿Sigue por ahí? ¡Mirá la punta que tenés arriba! ¡Es que eso está muy para arriba! ¡Aaah! ¡Va a ser otro libro! ¡A verte de qué nos mandaste! ¡Es que no puedo! ¡Tú sí que me desesperas a mí! ¡No lo rompas! ¡Esto es un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un crímenes ilustrado! ¡A ver, ponlo aquí! ¡Y ve el título! ¡Espera! ¡Ahí! ¡Crímenes! ¡Crímenes! ¡Crímenes ilustrado! ¡Que estoy enseñándole a mis fans lo que es! ¡Por detrás, pa' que si no lo quiso leer! ¡Chachan! ¡Chachan! ¡Ja, ja, ja! ¡Me me ha pillado un muñón! ¡Crímenes ilustrado! Bueno, ¿qué hacen crímenes ilustrados? ¡Pues es un libro de... ...encontrar asesinos! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Es un juego! ¡Son muchos juegos en un libro! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hay que resolver los casos! ¡Toma! ¡No, se van a resolver los casos y no saben ni abrirlo! ¡Perdona! ¡Me los voy a hacer todos! ¡Vamos! ¿Ves cómo ese no quiere jugar? ¡Como no es el Sonic! ¡Ese no me ha dicho de jugar, eh! ¡Como no vas a saber! ¡Como no vas a saber! ¡Me lo abres! ¿En serio? ¡Sí, Rilly, Rilly! Esto va a resolver un crimen. ¡Yo puedo resolver los crímenes! ¡Otra cosa es que pueda abrir paquete! ¡No, no! ¡Esto es! ¡Otra, el juego del fantasma! ¡Este sí que sabes cuál es! ¡Que este no me he echado a jugar! ¡Wow! ¡Por fin lo tengo! ¡Es que yo juego un montón de juegos de mesa! ¡Con mis moñones hago lo que puedo! ¡Porque no puedo coger ni lo cojo! ¡Te gusta! ¡Pero yo he jugado y le he ganado a este todas las partidas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Pero bueno! ¡Casi todas! ¡Ahora que lo tengo yo! ¡Voy a aprender a jugar de verdad y le voy a ganar todas de verdad! ¡A la siguiente! ¿Cuándo te quedan ahora? ¡Pero si pago una cosa que me gana! ¡De juego! ¡Pago una cosa que me gana! ¡Ya! ¡Venga, tirale! ¡Que no hay sitio por donde tiró! ¡Oh, es que no! ¡Ale, mira, luego te come! ¡Pues sí que hay! ¡A ver, acércalo para que te lo llevo muy lejos! ¡Oh, tú que te mueves poco, Gandul! ¡Es que no puedo! ¡Si, verdad! ¡Gandul no! ¡Si no, ¿quién va a manejar la cámara? ¡Calla! ¡Wow, el juego de los unicornios! ¿Qué? ¡Crea un ejército de unicornios! ¡Traiciona a tus amigos! ¡Ahora, tus amigos son los unicornios! ¡Guajaja! ¡Guajaja! ¿Qué es tu cara? ¡Ostres, es el gordicornio! ¡Gordi, gordicornio! ¡Madre, voy a sacar esa carta, ¿vale? ¡Vale por tres! ¡Y más cosas! ¡Hostia, si ya no llevo! ¡Muévete, Gandul, muévete! ¡Hablo! ¡Hablo el mudo, hijo de los adultos! ¡Yo no sé por qué te entretienes tanto cuando lo puedes abrir tú y ahorramos tiempo! ¡Digo yo, no sé! ¡Me gusta divertirme! ¡Mirando mis penurias! ¿Y tú qué es? ¡Se llama papel! ¿Y dentro del papel qué hay? ¡Una caja, es que no la estás viendo! ¡Pues no, no veo! ¿Qué hay dentro de la caja? ¡Venga, listo, contesta! ¿Eh, eh? ¡Venga! ¡Chanán, chanán! ¿Una lámpara? ¡Una lámpara de Star Wars! ¡Uh, uh! ¡A ver, ábrela! ¡Ah, que de esa vienen muchas cosas de estas para poner la lámpara con láminas! ¡Y! ¡Toma, una de Viri Yoda! ¡Chan, chan, chan! ¡Ya no sé para qué quiero más si voy a poner esta! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Pero a las demás de qué son! ¡El arcón milenario! ¡Qué más! ¡Si no se ve, me la está poniendo toda junta! ¡Madre, verdad! ¡Baja! ¡Que tengo la cámara aquí! ¡Ah, esto qué es! ¡La estrella de la muerte! ¡No sé lo que hay! ¡Yo no sé para qué! ¡La estrella! ¡Por qué no me dejas ver! ¡No me dejo ver! ¡La estrella de la muerte! ¡Ahí! ¡La estrella! ¡Bueno, los otros! ¿Ese qué es? ¡Oh, el Mandaloriano! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Joder! ¡Le falta loco que no está enchufada! Bueno, luego la enchufamos y la vemos ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Pero, una de Viri Yoda! ¡Chan, chan, chan! ¡Más cosas, más cosas! ¡Qué suerte vas a tener! ¡Que todo lo tengo que compartir contigo! ¡Porque vivo contigo! ¡Qué suerte vas a tener! ¡Venga, abre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Lo intento! ¡Hombre! ¡Méterlo por aquí! ¡Y ábreme un poquito! ¡Así! Este es el primer paquete que abre con entusión ¡Olla, olla! ¡No puedo! ¡Va, con ganas! ¡No puedo! ¡Hombre! ¡Joder, que se me van! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Un! ¡Un pole de la Tierra Media! ¡Oh! ¡Oh, qué guay! ¡Es como el mío que tengo de Hyrule Heart! ¡Y es como el mío que tengo de Harry Potter! ¡Toma, toma! ¡No falta hacerlo! ¡No me mires con esa cara, Tano! ¡Te voy a poner a trabajar! ¡Habéis acercado aquí! ¿Puzzles? ¿Yo? ¡Sí! ¡Muchos puzzles! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Es como una ola! ¡Tierra Media! ¡Es la Tierra Media, no el mismo! ¿Qué tiene que ver la Tierra Media? ¡La Tierra Mierda! ¡La Tierra Mierda! ¡Con razón no detrás nada de los reyes! ¡Es que no sabe apreciar nada! ¡Vaya friki! ¡Vaya friki! ¡Abre por ahí! ¡Estamos liados! ¡Pues es que mira! ¡Te entra todo! ¡Te entra hasta la cabeza! ¡Si te apuras, entra a la cabeza! ¡No me cabe! ¡Baja eso y chapa ya! ¡Que no cabe en mi cámara! ¡Ahí sí! ¡Es que ahí está muy lejos! ¡Ahí, ahí! ¡Abre, abre, abre! ¡Tira, tira! ¡Esto es... ¡El Dixit! ¡Ahí sí que te pego unas palizas que no veas! ¡Chapolo aquí! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Con su Legend y normal mal hechas! ¡Mi juego, mis normal! ¡Dixit, Dixit! ¡Otro juego de mesa que mola a mí! ¡Toma, toma! ¡Ofu, qué guay! ¡Vamos a tener un montón de diversión este año! ¡Está el año que viene de los reyes! ¡Bien, bien, bien! Sí, porque a mí te van a traer carbón. Sí, todo el año me decís lo mismo y me miras todo el año lo que me traes. ¡Un montón de cosas! ¡Tatatatá! ¡Por pe! ¡Mira, jala! ¡Es que soy buena gente! ¡Vamos, tira! ¡No puedo! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Para darle emoción! ¡Es el juego de Super Mario Fútbol! ¡Mira, uno que podemos jugar los dos! ¡A pegarte más palizas! ¡Pues claro! ¿De qué equipo eres? ¿De Super Mario? ¡Del Madrid, del Madrid, del Madrid! ¿De qué equipo eres tú, listo? ¡Del Madrid! ¡Oy! ¡Va a ser otro de... ¡Por aquí abajo, por aquí abajo! ¡Otro de los fantasmitas de... ¿Qué es el fantasma? ¡Pues ya solo me falta uno para la cole! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ya lo tengo casi todo! ¡Me falta uno, me falta uno! ¡Lo tengo todo! ¿Que no llegas? ¡Te veo con problemas! ¡Venga, va, 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 hambre! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Y no puedo! ¡Te lo llevas mucho, muy lejos! ¡Uh, de Marvel! ¡Oh! ¡Ostri! ¡Es el Lego de Groot! ¡Hala, hala, hala! ¡Mira qué chulo! ¡Bájalo aquí, que si no, no se ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Otro Lego! ¡Wow, wow! ¡Dale la vuelta! ¡Fua! ¡Qué guay! ¡Mira, mira! ¡Con la cinta y todo! ¡Enfoca la cinta! ¡Súbilo para acá! ¡Mira! ¡Todo lo que viene! ¡Fua! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Ah, sí! ¡Para ahí, para abajo! ¡Para ahí, para abajo! ¡Vamos a ver! ¡Se está enfocando tú! ¡Es que no lo quiero mover! ¡Por qué no lo quiero mover! ¡Sí, así! ¿Estás trabajando menos? ¡Baja, baja! ¿Cómo que no? Estoy dando una orden a que te cagas ¡Bien, mirad, mirad! ¡Ajá, te ha pasado! ¡Así! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Que tenemos mucho trabajo aquí! ¡Bien, bien! ¡Más cosas! ¡Feliz Navidad! ¡Hala! ¡Todo mis jupetes! ¿Dónde va? ¡A por más! ¡A ver! ¿Y por qué no te has traído el otro? Va a tener que levantar para ese que queda ¡Vaya, vaya! ¡Eso es mío! ¡De eso nada! Aquí no pone nada tu nombre ¡Mete el muñón por ahí! ¿Y al tuyo? ¡Todo! ¡Mete el muñón por ahí! ¿Dónde está? ¿Tú que no lees tinta invisible o qué? ¡De verdad! ¡Vaya ojos tienes! ¡Vaya ojos! ¡Eso no es un ojo ni de gamer ni de nada! ¡Abre ahí! ¡Abre, Muggles! ¡No puedo! ¡Si no me hacen el apaño no puedo abrir la caja! ¡Así, así! ¡Sí! ¡Uma, que! ¡Anda ya! ¡Y! ¡Y! ¡Ostri! ¡El Pacu Pacu! ¡Otro juego de mesa! ¡Buah! ¡Que no sabes cuál es! ¡Paku Pacu! ¡Paku Pacu! ¡Paku Pacu! ¡Otro juego de mesa que está muy guay! ¡Porque tienes que tirar los dados todos a la vez! ¡Y tienes que acumular los platos! ¡Y a que se le caiga la torre pierdes! ¡Chan, chan! ¡Te lo sentaré! ¡Ya lo sentaré! ¡Para acumular los trastos en la casa se te da bien! ¡Y a ti limpiar los papeles también! ¡Por cierto! ¿Dónde te has dejado ya la Adriana? ¡Que no nos está quitando los papeles! ¡A quién se está metiendo con nosotros! ¿Esto qué es? ¡Está conteniendo a tu archa enemigo! ¿Este has visto? Que me regaló para allá y he dicho ¡Bah! ¡Pasa de vosotros este año! ¡Ya! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto pasa ahora! ¡Ya! ¡Este paso está claro que no! ¡Wow! 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 ¡Otro! ¡Lego! ¡Toma el de Sonic! ¡A ver! ¡Bájalo aquí! ¡Baja aquí el pac! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Es el pac de Sonic! ¡Mirad! 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 ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Cuándo nos montemos? Bueno, ya improvisaremos Yo creo que yo, que pido juguetes Tú tendrías que comprar lejas Yo veo ahí el combo ¡Cha-cha-cha-cha-cha! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otro Lego! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Chichín! ¡Allá va Thanos! ¡A poner otro juguete! ¡Chichichín! ¡Que no cabe aquí! ¡Jolín! ¡Qué grande es! ¿No? ¡No nos cabe aquí! A ver, espera Que me reubique ¿Qué hago? A ver Estoy escondido, espera ¡Ostri! ¡Que ya sé lo que es! ¡Ostri! 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 ¡Otro super Lego! ¡Pero que este no cabe! ¡Vente para acá! ¡Que si no mis fans No van a ver todos mis juguetes! ¡Uy! ¿De qué voy a vacilar entonces? ¡Vaja! ¡Uy! ¡Es el Lego de... ¡Barrio Sésamo! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Mira! Ya puedes aprender a contar y esas cosas, Tano ¡Guajaja! ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! ¿Tú has visto esos dibujos? ¿Bueno, esas series? ¿Bueno, ese show? ¿Tú las has visto en tu época de niño? ¡A ver! Iba a decir que no has visto estos dibujos Pues habrá gente que sí y gente que también Y si no, pues bernudos paletos ¡Como! ¡Como no hayan visto muchos galletas! ¡Como bola! ¡Como bola! ¡Como bola! ¡Chan, chan, chan! ¡Espera que lo digo otra vez! ¡Si es que ya nos entran más cosas! ¡Si es que! ¡Si es que! ¡La has puesto todo en medio! ¡Si es que! ¡Si es que! ¡Si no hay espacio! ¡Ofu! ¡Me necesitamos una casa más grande! Bueno, el año que viene no mudamos otra vez para los siguientes reyes si no, no nos da Así, así me gusta Así me gusta Ya no te tengo ni que decir lo que tienes que hacer Bien, me gusta desesperar a la gente ¡Eso es de Bibiyoda! ¡Oh! ¡Otro puzzle de Bibiyoda! A ver, acercarlo para acá Cierra, le quiero ver puzzles ¡Es esto de 3D! ¡De lenticular! ¡Claro! Y la cámara no se va a ver ¿Tú lo ves en 3D? Porque yo sí Hace con aquí que lo vea bien ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Oye, las piezas van a ser en 3D ¡Fuu! ¡Qué difícil para hacer eso, Tano! ¡Fuu! 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 ¡Cómo mola! ¿Qué queda? Un par de caja Un par, mira por ahí veo uno ¡Uh! ¡Y una caja naranja! ¡Y ahí veo más! ¡Uuu! Me sacaba nunca a esto ¡Tatatatá! ¡Vamos! ¡Tano! 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 Ábrelo aquí, que te me vas ¡Es... ¡Otro puñe de mi biota! ¿Eh? Que este es nivel... ¿Nivel? Para profesionales, ¿eh? Por lo menos, por lo menos, por nada ¿Otro qué haremos? A ver dónde los ponemos también ¡Venga, corre, corre! ¡Más cosas, corre! ¡Tú tienes que instar! ¡No! ¡Ofu! ¡Mira, mira! ¡Se me han subido hasta aquí! ¡Te he visto! ¡Te he visto el pinta de taza, pero... ¡Ofu! 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 ¡Eh! 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 ¡Qué asustos me pegas! ¡Cómo te odio! ¡Y eh! ¡Oye! ¡A que al final se toca de verdad! ¡Ew! ¡Es una taza del culto del cordero! ¡Viene con un posi! ¡Bien! ¿Qué dice posi? ¡Vos a ver, lee! ¡Pues sí, pero desde aquí, pues no! ¡Venga! ¡Cuál barro es esa, amor! ¡Que desde aquí, pues no! ¡A ver! Lelo tú, si para eso te dejo ¡Ya tienes el juego! ¡Descargad un 2-switch! ¡Alata! ¡Nosotros vamos a jugar al del culto del cordero! ¿Sabes qué juego es? Pues el culto del cordero ¡Es un juegazo! ¡Mola un montón! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mola! ¡Qué más! ¡Ufú! ¡Tira! ¡Esto es una pieza, eh! ¡A ver! ¡Tiro! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Coñe! ¡Socorro! ¡Ya, si yo sé que soy muy guapo y todo el mundo me quiere! ¡Pero no hace falta que me regales para todo el mundo! ¡A ver! ¡Es... ¡Un tanque de construcción! ¡Uuuh! ¡De la Segunda Guerra Mundial! ¡Uuuh! Claro, ¿cómo no vamos a tener un tanque? A ver, acércate para acá ¡Vale! ¡Me gusta! ¡Me gusta mi tanque! ¡Ufú! ¡Yo quiero saber qué hay en la caja! ¡Pedazo de caja! ¡Uuuh! ¡Dragon Ball! ¿Y algo ha sonado por ahí? ¡Mi taza! ¡Cuidado con mi taza! ¡Mi taza peligra! ¡Mi taza! ¡Te mato! ¡Ay, el árbol! ¡Pero el árbol me da igual! ¡La taza no! ¡Venga, Lee! Total, si ya se acaba la Navidad ¿Qué? ¡Más pa' leer! ¡Ufú! ¿Qué? ¡No puedo desde aquí! ¡Aviso! ¡Los camellos se han comido la caja original! ¡Pero te hemos puesto esta que mola más! ¡Pos mal empezamos! ¡Pos vaya camello! ¡Tanto visita el niño y todavía no se han comido la leche y las galletas! ¡Que tienen que tener hambre para mis cajas! ¡A ver! ¡Te quiero saber qué hay! ¡A ver qué más tome yo! ¡Horro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Fu! ¡Pisas otro Lego! ¡Fu! ¡A ver, a ver, a ver! ¡The Stranger Sin! ¡Mirad, mirad! ¡Ven para acá! ¡Dame las pagatinas! ¡Tan, tan! ¡The Stranger Sin! ¡El Lego The Stranger Sin! ¡Fu! 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 ¡Abre el manual, a ver el montado! ¡A ver cuál es la cara buena, cuál es la cara mala! ¡Pues yo que sé preguntar a los reyes que se han comido mis cosas originales! ¡Malditos! ¡Es que esto es sorpresa! ¡Está hecho en la cara mala! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Mira, ahí está montado! ¡Dónde está montado! ¡En el último! ¡Mirad, mirad! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Pues otro Super Lego! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Fu! ¡Cuánto trabajo vamos a tener, Tano! ¡Cuánto trabajo! ¡Hala! ¡Cierra, luego los montamos todos! ¡Pero si puede ser conmigo fuera mejor! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Vale, pues ya hasta se acabó los regalos! ¡Pues espera que me voy a despedir! ¡Sí, esas cosas! ¡A ver si puedo poner otra vez esto bien! ¡A ver, a ver! ¡Sí, por qué fuerza! ¡A ver, me veis bien! ¡Sí! ¡Enfocando, enfocando! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oye, ahí está olvidado uno! ¡No! ¡Ahí está olvidado uno! ¡Sí, está ahí que lo estoy viendo! ¡Mira, ha venido esta Candela! ¡Candela, coge el que falta! ¡Me falta un regalo! ¡Este no es para ti! ¡¿Cómo que no? ¡Falta uno! ¿A qué es para ti? ¡Que no, que no! ¡Que yo lo quiero! ¡Que yo lo quiero para mí! ¡Para mí, para siempre! ¡Para mí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡Tenía razón! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Los reyes se han acordado de ti! ¡Es para ti! ¡Oh, lo puedes compartir con Candela! ¡O bueno, con Adriana! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Escuchad a Adriana reírse por ahí! ¡Chan, chan, chan, chan! Encima que le han nombrado a Adriana, a ver, que te ha traído con los reyes, ven! ¡Corre, corre! ¡A ver, baja que no se ve! ¡A ver, quítale el cartón! ¡Chan, chan! ¿Me rompo? ¡Rómpelo! ¡Y Tano tiene un súper regalazo! ¡Ya puede jugar al Cookie Mama! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Olé! ¡No puedo abrirlo mal! ¡Ya te han mandado a trabajo! ¡Tienes que ir a hacer la comida! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Y rosita y todo! ¡Uy, Tano, cómo te pega! ¡Chan, chan, chan! ¡Pero mira! ¡Mira, si tiene los palitos y todo! ¡Ala, ala! ¡No puedo quitarlos, pero bueno! ¡La pala! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, pues luego vemos cómo lo entrenamos, ¿vale? Que os quiero ver a los dos en acción. Y decía que no lo había traído a los reyes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, ah! ¡Cuánto rencor! ¡Cuánto odio y cuánto rencor! En fin, yo me voy con los legos y ahí dejo a Tano cocinándole un desayuno. ¡Chan, chan, chan! ¡En compañía de la Adriana! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Que me la va a romper! ¡Que tengo que desayunarme los churritos con eso y el rocón! ¡Ya! Bueno, Paltanito, pues hala, este año, pues esto ha sido todo. Y el año que viene, ¡más! En mi nueva casa, porque si no, no sé dónde voy a meter esta cosa. ¡Ya! ¡Tano, nos tenemos que mudar! Tú verás. ¡Hala! Pero sin ti. ¿Y quién te va a llevar tantas cosas a la casa de los reyes? ¡Eh, eh! ¡Hala! ¡Han venido por mí! ¡Han dado pena por ti! ¡Tú sí que das pena! ¡Bandito, vamos a traer largo, tonto cabazón! ¡Pobrecito! ¡Despídete! ¡Saca la mano por aquí! ¡Chócame el muñón! ¡Bueno! ¡Venga, va el de ellos! ¡Che, che, che! ¡Me trae una cosquilla! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que me hace cosquilla! ¡Ah! ¡Ya! Bueno, adiós, espantelitos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en los siguientes vídeos! Que de verdad que voy a hacer un montón de vídeos con el Tano este Pero cuando se me acaben las vacaciones ¡Ea! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Eye, esa es mi taza! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ostras, espantanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, mío, mío Y solo mío Tengo mis minions ayudando a veces Que ellos tienen deditos Y yo solo muñones Pero el prota soy yo Y solo yo ¡Muajaja! Y mientras os suscribís a mi canal Podéis ver este vídeo Y este Porque yo os lo sugiero ¡Que molan! ¡Muajajaja!